Bueno, hoy vamos a hacer el sorteo de mundial de carta 922, así que comencemos. Pues el bomo 1, pues, así me enseñaron, carta del grupo A, ahora que realmente es carta del grupo A, que está, la gente tiene el grupo B, la gente tiene el grupo C, la gente tiene el grupo B, B y K, pues, E, el grupo B de F, España de NG, y F de H. Vamos por el bomo 2. Bueno, pues, la verdad, pues, el grupo, el cual está, el grupo más acequime, bueno, el grupo B, México, Argentina, que creo que es, hay un partido argentino, así que es un buen partido, así que Uruguay, que es Alemania, y un, pues, un partidazo, así que Alemania, sería un buen partidazo, es muy bueno, ves cómo son estas elecciones, B, que es un buen partido también, Portugal, con la marca, selecciones que, la marca que ha jugado bien, y el grupo B, también, tiene que quitarlo, nada, si va a ser un buen partido, pero es suficiente, que va a ser un partido, aunque, aunque yo creo que va a ser, que va a ser, que va a ser España, y ya estaría con los Estados Unidos, yo opino que acá, pues, diferente de los países que haga Inés, pero bueno, pero, vamos a hablar con el bomo 3. Gracias. Bueno, pues, en la parte, el bomo 3 es así, Bueno, es más, el que salga del grupo B, querido ver, está, pues, hace aquí, bueno, no es así, aunque era difícil, así que, pues, pues, puede pasar acá atrás, así que, lo que sea, igual va a ser complicado su casa, porque ellos tenían calor ahí, no tenía petaña, ellos, y, bien, el grupo B, querido, México, el me atriba, ¿qué pasa?, espero que los países, si fue, México puede ganar, pero pues supene japón que bueno pues como último y no fue bien después túnez grupo efe porque con el sur está bien y un poche polonia que es bueno bueno pues así se dio el 4 el grupo todo voy a estar listo grupo a catar gracias y canada bueno yo creo que aquí pues sería gracia y bueno creo que para mí para mí pasa como según o canada porque canata jugar bien es un equipo también creo que que también puede pasar más récords pero creo que para mí para cada grupo de aquí día méxico y ganando el fundamento de que puede ser gales cosa o ucrania yo creo que vamos a vestir y méxico o bueno si te caes creo que puede pelear tales cosas que se va a hacer un poco como siempre aunque puede ser un poco segundo neo ucrania que era pues peleas que me iba a dar más de fácil aquí la última tenía primero en méxico según el grupo de fase uruguay se vigan bueno yo creo que acababa de ese campo creo que pasarán uruguay como primer propensión y se vio tope ni que pasa como según uno aunque fue hace ganas pero que yo creo que va a haber una diferencia de gol y ahí fue hace además pede y que no se quede fuera de difícil un poco de brasil y alemania se le ganó el fundamento y el ganador se le ganó el costumbre que no se le ganó el costumbre que no se le ganó el costumbre yo creo que acá ya sabemos que iba a pasar a brasil y argentina pero cosa bien que va a sorprender un único a todos se le ganó a su sumer así que pero yo creo que va a pasar de brasil y alemania pero para mí primero veo mejor así que va a pasar primero y segundo alemania hubo de méxico holanda país de bajos japón y ecuador creo que para mí pasa primero holanda me gusta más buen equipo y según pero igual la ducha no puede ser portugal y la marca tú necesitas ahorita pino que acá el grupo f va a venir primero va a pasar el primero va a pasar portugués y en la marca porque tú no después no veo para competir primero va a pasar de namazca porque me gusta un poco más que portugal creo que va a ganar ganar y que va a pasar primero según uno portugal el grupo g de españa suiza poder de sur y camerún creo que va a pasar primero españa según uno creo que siempre pasa el grupo suiza creo que va a pasar esta vez también un voce y aterra estados unidos polonia y fc fc y perú yo pieno que acaba pasa primero y aterra y según uno más y pasa pero yo pieno que puede sorprender me voy con perú porque bueno pero no lo veo perdiendo mucho yo creo que su pene su pene y pasa a octavo de final así que bueno pero pero sí 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 yo the clubes pasaría para meter a sus niños pero bueno como según no pero bueno sino eso fue todo eso es de mis o teo pero que vamos a y eliminar pero que no tengo un hombro así que perú es sí pero sí sí urbana es pues que en otro grupo que no tocaró que se quedó un poco pico que sea súper cómo se me gusta como españa y alemán y se va un poco pico pasa y bueno que no sé que yo voy a conmigo en Qatar y seguro probar un Curacao en México, estaría conveniente pero bueno el momote creo que no sé todo el país estaría más bien conveniente pero bueno vamos a ver cómo es que si vamos a poder salir si llegan a pero bueno, esto fue todo si os ha gustado, nos vemos hasta el próximo vídeo adiós